¿Qué te pasa? La agla está abierta, yo nunca te la cierro. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sales de ahí? La agla está abierta, yo nunca te la cierro. Vem acá. Vem aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa para ver? Vem aquí. Vem aquí. Vem acá, Josia. Vem aquí. 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 Gracias.